Presentamos el primer CRO, la primera carrera de la Villa y Condado de Santa Lucía, ese barrio tan casticio y cartagenero como es Santa Lucía. Junto con el equipo MUDOS TRA y la Asociación de Vecinos de Santa Lucía, pues apuestan por el deporte. La Concejalía de Deportes, nuestra alcaldesa Noelia Arroyo, apuesta de forma decidida por el deporte. Y esa sintonía que tenemos con toda la actividad deportiva, se muestra día a día, semana a semana y cada fin de semana con pruebas deportivas. Y estamos muy contentos de que se unan a estos tipos de carreras populares la Villa y Condado de Santa Lucía con este primer CRO en un circuito bonito, incomparable con el entorno de nuestro puerto, con llegada y salida en la plaza de la Marina Española. Y espero que sea todo un éxito en las dos modalidades, tanto como de senderismo como de 10K. Buenos días, soy Alejandro Rodríguez de los MUDOS TRA y aquí estamos para presentar el CRO, Villa y Condado de Santa Lucía en su primera edición. Antes que nada esperamos que sea una fiesta de participantes y el día va a acompañar. La recogida de dorsales se puede hacer el jueves y el viernes en el espacio Piscina Municipal, de 5 a 9 y el día de la carrera de 8 a 10 de la mañana en la Asociación de Vecinos de Santa Lucía. La verdad que estamos muy contentos porque para ser la primera edición ha sido un éxito de participación, más de 230 personas y nada, esperar que el día de la prueba salga todo bien. El recorrido es un recorrido mixto, fácil para todo el mundo, 10 kilómetros y lo dicho, esperamos que salga bien el sábado. Bueno, desde la Asociación de Vecinos de Santa Lucía no podíamos estar más contentos porque como bien ha dicho el compañero de los MUDOS ha sido un éxito total de participantes y desde nuestra asociación lo que intentamos es fomentar el deporte, como el tema de la carrera, como también apoyamos a los clubes deportivos de Santa Lucía y bueno, esperamos de que sea una gran fiesta del deporte porque este fin de semana sobre todo señalar que tenemos varios eventos como es el Vía Crucis del Cristo, como es el tema de la carrera, como también la subida de la Virgen que hemos querido aprovechar ese fin de semana para que sea el centro del municipio, sea Santa Lucía y podamos mostrar al mundo las virtudes que tiene tanto el Castillo de los Moros como el Castillo de San Julián o el tema de la ermita del Calvario, que al final todo se vincula y es nuestro trabajo el intentar vincular y el intentar hacer barrio con el tema y el deporte al final es un medio muy importante para este tema. ¡Gracias!